¡Eh, eh, 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 ¡Botando! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora si los cristianos nos ponemos en posición! ¡Somos amigos! ¡Que siga abierto! En este judío Dios, se abrazan todos los hermanos Tomando a mirar su mundo, esperando con emoción ¡Aquí soy de las compilitas! ¡Suscríbete al aire! Bueno, una alfombra de flor Es la región valenciana Alicante y Castellón Valencia la capitana El Micalet de la Seu Alicante y sus banderas El Padrín Castellón Los llevo muy dentro de mi corazón ¡Oiga señor! Como una alfombra de flor Que cubre la pelea entera Entre miradas de amor Pasa la alegre ornatera Y alguien me suele gritar Aunque deseo de vuelo ¡Torcha de allá no la quiero! ¡Torcha la toilera! Prefiero primero Mirarte al pajar ¡Cara la failar! ¡Porcha de la Valencia! ¡Porcha de la Valencia! Tú embrujaste la bebida, porque en principio da la vida, y enseguida da más ganas de beber. Tú embrujaste la bebida, porque en principio da la vida, y enseguida da más ganas de beber. Una vuelta cuando entornaba el tío Pepe Lortan, que va a probar de casa, abierta la puerta. Un chantero escaleta, es progonseñor, que abierta la bebida, y enseguida da más ganas de beber. La banda con el cabacet, con alguien, a por si bien. La banda con el cabacet, con alguien, a por si bien. L'esticotel de Chisona s'ha comprat una romana, pa deixar-se les mamelles dos voltes a la setmana. Si vols que te la fasa, posa panxa cap amunt, i volant que vols ceguera aquesta temporada azul. Si vols que te la fasa, posa panxa cap amunt, i vols que te la fasa, posa panxa cap amunt. Volveré, 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 pa que sapies que este mar que avís, nos la calmaré, nos la calmaré. Un chantero escaleta, posa panxa cap amunt, i vols que te la fasa, posa panxa cap amunt, i vols que te la fasa. Un chantero escaleta, posa panxa cap amunt, i vols que te la fasa, posa panxa cap amunt, i vols que te la fasa, posa panxa cap amunt. Veja como suenan los globos de los gatitos. Continuamos con los rojos de los gatitos, a verla comienzo. a verla, comienzo posada, posacios posados, posa panxa cap amunt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!